Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com Hoy vamos a hablar del Color Grading ¿Y qué es el Color Grading? Bueno, pues es la manipulación creativa del color de una imagen para que transmita una determinada sensación, un aire, que no es el que captó directamente el sensor de la cámara Hay muchas maneras de hacer Color Grading en Photoshop y hoy vamos a ver una forma sencilla de controlarlo mediante los mapas de degradado Pero bueno, antes de todo eso vamos a entender de qué estamos hablando Fijaros en esta fotografía que tengo en pantalla, es un retrato tal cual ha salido de cámara, hecho en estudio Bueno, con una cierta tonalidad simplemente conseguida con la iluminación, el fondo, los colores de la ropa Si lo vemos un poquito más en detalle, vemos que la tonalidad de la imagen, por ejemplo la piel, pues tiene lógicamente la misma tonalidad Aquí en las altas luces que por aquí en las sombras En las sombras está en sombras, pero conserva el mismo tono Sin embargo, si yo le aplico a esto un mapa de degradados, veis lo que está pasando Fijaros aquí en la sombra De repente esa sombra, en lugar de tener la tonalidad anaranjada del resto de la piel, tiene una tonalidad azul El pelo pierde un poco el color castaño y se hace también más frío, tiene un color más azulado Y sin embargo, al mismo tiempo, fijaros ahora en la otra mejilla, el tono de la piel se hace más anaranjado ¿Por qué? Pues aquí está la respuesta, porque hemos aplicado este mapa de degradado que tenemos aquí Que hace que las altas luces estén en los colores anaranjados y las sombras vayan del azul hacia finalmente el negro Eso es lo que vamos a ver Esto es lo que es capaz de crear sentimientos, sensaciones en la fotografía Y que se diferencien de las fotos tal y como salen de la cámara Que pueden estar muy bien, esta fotografía está bien, está bien iluminada Pero así ganan un toque de sentimiento, de sensación distinta Os voy a enseñar otra fotografía para que veáis el efecto Esto evidentemente es un montaje Y se igualaron los tonos para que casara el fondo y el primer término, la modelo Pero fijaros como cambia cuando le añadimos el color grading Se hace más atractivo, ¿por qué? Porque estamos jugando con los colores complementarios, el azul, el naranja Que son atractivos para el ojo humano Pues visto esto, vamos a aplicar ya sin más dilación el efecto a esta fotografía que es así Y la vamos a dejar de esta otra manera ¿Cómo hacemos este proceso? Eso es lo que vamos a ver desde el principio Primero de todo, vamos a venirnos aquí Este icono para crear una capa de ajuste o relleno No lo estáis viendo por el recorte del vídeo Pero la penúltima opción hacia abajo se llama mapa de degradado La cogemos, de momento me sale un degradado en blanco y negro ¿Por qué? Porque tengo aquí los colores blanco y negro Pero sin embargo si me voy aquí y pincho encima de este degradado me sale el editor de degradados Y lo que voy a hacer aquí es ir cogiendo un degradado que me guste y que quede bien con esta fotografía Vamos a ir cogiendolo, pero permitidme un momento, voy a cancelar y antes de nada voy a hacerle dos cosas a esta capa de ajuste de mapa de degradado Lo primero de todo voy a bajar la opacidad como al 60% ¿Por qué? Porque normalmente quedan mejor los efectos aplicados a ese porcentaje Y lo segundo, importantísimo, el modo de fusión lo voy a cambiar a luz suave Que es como quedan bien los mapas de degradado Y ahora sí, ahora que ya tengo hecho ese ajuste voy a ir eligiendo el color y así lo voy a ver en tiempo real como queda uno y otro ¿Veis? Conforme me voy moviendo y pinchando un degradado, otro degradado, pues veo como cambia el efecto de la fotografía Tendré que decidirme por alguno que me guste, por ejemplo este, me parece que queda bastante bien Pero por supuesto todo esto es una cuestión de gustos personales Yo he escogido este, le voy a dar a OK y ya lo tengo Por cierto, si vosotros cuando pincháis aquí no tenéis todos estos degradados sino que tenéis solo las dos primeras líneas No os preocupéis porque Photoshop ya viene con muchos más degradados Tenéis que venir a esta ruedecita de aquí, pincharla Y todo esto que viene aquí son distintos degradados Estos que yo estoy cogiendo, con los que estoy jugando, son los que se llaman tonos fotográficos No tenéis nada más que pinchar en tonos fotográficos y decirle que queréis añadir los tonos fotográficos al resto de degradados Con eso ya se quedarán ahí y podréis escogerlo Bueno, pues supongamos que hemos cogido este que se llama oro azul Si te pones encima te dice el nombre que tienen Le doy a OK y ya tengo aquí este mapa de degradado al 64% Ahora ya podría jugar con la opacidad, ponerlo un poco más intenso, menos intenso Eso ya es una cuestión de gustos Pero fijaros lo que pasa cuando lo quito y lo pongo Ha aumentado mucho el contraste, ¿por qué? Pues porque el modo de fusión de luz suave aumenta el contraste Y si yo no quiero aumentar el contraste, porque ya tenía la fotografía, el contraste que yo quería Tendré que añadir una capa más En este caso voy a añadir una capa de curvas Y esta capa de curvas lo que voy a hacer es ponerla para bajar el contraste ¿Cómo se hace eso? Pues es muy sencillo Normalmente para subir el contraste hacemos una forma de S Esto tiene más o menos una forma de una S Bueno, pues para bajar el contraste hacemos lo contrario Una especie de S invertida Tenemos que ser un poco sutiles Vamos a dejarla así, a mí me parece que así está bien Y entonces con esto ya he compensado el aumento de contraste que me producía ¿Veis? El añadir esa capa Como podéis ver, esto es sencillo, es efectivo Y sin duda transforma el sentimiento, el aire que transmiten las fotografías Por lo que a la hora de personalizar los resultados os podrá venir muy bien Pues hasta aquí lo que quería enseñaros Ahora, si tenéis un minuto más, os puedo enseñar un poco de background Puede que conozcáis esta utilidad que se llama Adobe Color CC O Cooler también Que es de Adobe y es gratuito, lo podéis encontrar en la red Aquí os ayuda a encontrar combinaciones de color En este caso estamos usando las combinaciones de complementarios Para decir, bueno, a la hora de hacer el color grading Pues definir, por ejemplo, para las altas luces Cuál es el complementario de este color O si ese color lo voy a cambiar ligeramente Porque quiero que sea un poco más pálido Cuál pasa a ser su complementario Podéis jugar con esta rueda de color Y hallar combinaciones que os sean convenientes Lo que os decía de que en el cine se utiliza mucho Mirad, aquí tenéis un ejemplo de cómo es la toma original Así es como sale de cámara, como la capta el sensor Y así es como queda después de que se le aplica el color grading Como este, hay muchísimos ejemplos Este otro también tiene, igual que este El uso de, en inglés se llama Orange Until Que bueno, pues viene a ser el azul verdoso y el naranja Como colores complementarios Aquí se está utilizando también Y en esta otra la combinación es un poco distinta Mucho más luminosa Pero veis el antes y el después Como es la toma original Como queda después de tratado del color O en este otro caso de una famosa película Pues bueno, esta es la toma original Y esta es como queda después del tratamiento del color Que el colorista de cine decide darle En fin, todo un mundo Un mundo lleno de sutilezas Que puede estar a vuestro alcance En fin, todo un mundo Gracias por ver el video.